Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com Una menor de apenas 13 años de edad fue ingresada al Hospital General con quemaduras de primer grado luego de que se suscitara una explosión en el interior de su casa por acumulación de gas. Fue alrededor de las 12 a 20 horas cuando alertaron al C4 sobre una explosión por fuga de gas con persona lesionada en el domicilio ficado en la calle Cauca número 6G de la colonia Lomas de Anza. Al lugar acudieron representantes de Protección Civil Municipal y Estatal, policías municipales, bomberos y socorristas de la Cruz Roja, quienes estabilizaron a la menor lesionada para llevarla a un osocomio. Álvaro Judas Valencia, jefe de distrito de la Unidad Estatal de Protección Civil, informó que en las primeras averiguaciones se detectó que el estallamiento se derivó de una fuga que provocó acumulamiento de gas. El área de la vivienda fue acordonada por las autoridades para efectuar las investigaciones correspondientes y la menor de 13 años fue llevada a un osocomio a recibir atención médica. Con información e imágenes de Manuel Jiménez. Para Elimparcial.com Juan Enrique Hernández Solo Elimparcial.com te da más plataformas, más interacción y más innovación. Somos la vía directa para estar informado las 24 horas. Visítanos en Elimparcial.com y síguenos en nuestras redes sociales. Leo, comparto y decido con el más leído Elimparcial.com. No olvides descargar nuestra aplicación. Leo, comparto y decido con el más bajo 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 bajo